Por el ficheo de Armando Valdés Pues ha funcionado en un peno y a Hermosillo Pero no ha podido derecho El perro de Pau Espíritu parece que tiene jugada Va por la pelota cerca del dugout Se le está llevando, no La malabareó y vamos a ver Se quedó con la bola Se quedó con la pelota Pero de qué forma La malabareó por ahí Daniel Espíritu, vamos a ver la repetición Ahí va por la bola El catcher también va por la pelota Pero quien tiene la jugada Más cómoda es el primer avance Está muy lejos el catcher Y va el Espino La escupe y después la controla Y ese lado, ahí está de otro ángulo Y mira que demostró muchas hechuras Cuando malabareó Cuando a todo esto y lo que va a quedar Quizá la broma es la cara de Jokabit De desesperación Vamos a jugar ahí, te cuento Flores, se está haciendo una gran jugada No pudo sacar en la primera base Se separó Daniel Espino Flores alcanzó ese batazo que iba a elegir para Jardín Derecho Pero el tiro fue picado Abierto Espino trató de De controlar ese tiro Pisando la primera base Pero no lo pudo hacer Así es que Ahí imparable la jugada Ahí va la llegada de Chevalier a la primera base Y Espino No pudo mantener El pie en la base Si es que le marcan a la imparable Y para Virgil Chevalier Pero la hizo más apretada Se decía En el